Los ingredientes que vamos a utilizar están papelón, 5 limones, una cuchara de madera, una jarra y vamos a necesitar por supuesto agua, bueno vamos a poner a calentar una taza de agua y ese es un truco para que el guarapo de papelón quede perfecto, porque mucha gente le pone es como que el cubo de papelón completo dentro del agua para que se vaya disminuyendo y eso puede tardar bueno mucho tiempo, en cambio si tú rayas el papelón o lo vas raspando con un cuchillo, pues el proceso se agiliza mucho más. Este proceso de raspar el papelón pareciera fastidioso, pero así queda mucho mejor y se disuelve más rápido y te ahorras mucho tiempo. También pueden usar un rayo, pero para mí me parece mucho más sencillo el utilizar el cuchillo. Guarapo de papelón es una bebida sumamente refrescante, es una palabra muy nuestra, guarapo, y el papelón también, aunque en otros países también se consume, como en México que se le llama piloncillo y en Colombia que se le dice panela, pero nosotros somos los únicos que le decimos papelón. Y el papelón es simplemente un concentrado de jugo de caña y pues en la mesa venezolana es un ingrediente de muchos platos, como por ejemplo el asado negro, también en muchos postres, y también a veces la gente le pone hasta el café, lo puedes conseguir también en los golfeados, también en las mandocas, bueno, hay un sinfín de recetas muy nuestras, muy criollas que utilizan el papelón como ingrediente. Ahora continuamos y vamos a colocar lo que rallamos del papelón en un platico y vamos a proceder después de esto, a agregarle el agua tibia, no debe estar demasiado caliente, como que esté tibiecita, pues hace bien su función. Y vamos a revolver. Mientras tanto, yo voy a ir cortando los limones y esto lo voy a poner aparte. Ahora voy a continuar y sería exprimiendo los limones aquí en la jarra. Si cortan los limones a lo diagonal, sale mucho más jugo. Si a ustedes también le quedaron unos pedacitos así, lo que voy a hacer es irlo aplastando un poquito y así ya es más fácil que se disuelva y a mezclarlo todo. Voy a irlo mezclando bien y ahora después de esto le voy a agregar el agua y bastante hielo. Voy a usar aquí el agua y 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 el agua. Voy a usar estos frascos que se le conoce como meson. Amigos, esto ha sido todo. Así es como yo preparo el guarapo de papelón con limón. Espero que ustedes también lo hagan y lo disfruten mucho. Si hace calor, bueno, esto es muy refrescante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!